De visita en Puerto Montt, el presidente nacional de Renovación Nacional se mostró confiado de que las próximas elecciones municipales marcará el triunfo del candidato de la coalición Vamos Chile, José Segura. Creemos que perfectamente hoy día se puede avanzar en una opción alcaldicia como es la de Pepe Segura, habiendo proyectos claros, propuestas claras y además mucha trayectoria y mucha experiencia en esta comuna. Nosotros no estamos trayendo un candidato de otra región, no estamos trayendo un candidato de otra comuna, estamos trayendo un candidato nacido y criado y con experiencia local. El actual concejal no pasó por primarias internas con el que sería su rival el ex gobernador Udi Francisco Muñoz, una determinación de las cúpulas y donde Segura dice que le habría gustado que hubiese sido distinto. Ustedes saben que la municipalidad de Puerto Montt en cuatro años con sus recursos municipales no ha inaugurado absolutamente ninguna obra y la verdad que yo creo que hay requerimiento en la ciudad urgente y que no se han atendido y la verdad que yo tengo claro por lo menos me he alimentado de la base social de lo que Puerto Montt falta fundamentalmente en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, en lo que se refiere a la falta de empleo, en lo que se refiere a una ciudad sucia, inmunda y eso todos los días lo vemos en las redes sociales y la verdad que vamos a enfrentar con un programa bastante sólido. Por eso ya está en terreno, asegura, escuchando a la comunidad y también señalando que despolitizará el municipio, respetando así la carrera funcionaria. Nosotros ponemos como argumento fundamentalmente nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestro programa. Este programa se ha elaborado con gente que ha pasado por la municipalidad, con concejales, con mis colegas concejales, con los candidatos, se ha socializado y la verdad que es un argumento yo creo que va a ser válido. Las elecciones municipales son la antesala de la elección presidencial, eso no me cabe la menor duda. Se empieza a preparar lo que va a ser el resultado del próximo año y así lo han sido las últimas dos o tres elecciones a nivel nacional. Por lo tanto influyen, son determinantes. El gran signo de interrogación es cuánta gente va a votar, que es un asunto distinto y que eso es un desafío de todos los partidos, de todos los candidatos de avanzar en convocar a la ciudadanía y recuperar la confianza que hoy día está más que perdida. Gran desafío que tendrán todos los candidatos del bloque opositor para animar y recuperar las confianzas de los ciudadanos para que con su voto decidan el tipo de desarrollo que quieren para su ciudad en las próximas elecciones de octubre. Durante la cita política participaron los también precandidatos por Portobaras y Calbuco. ¡Gracias! ¡Gracias!